Hoy es jueves 18 de junio y esta es la información más relevante ocurriera en Michoacán durante las últimas horas. En Churincio, no cesa la violencia en la región de Zamora. Ahora el director de seguridad pública fue asesinado junto con otro elemento. En Zamora, atentado en la colonia El Duero deja un hombre muerto y un lesionado. También en Zamora ejecutaron al huicho frente a su domicilio en La Rinconada. En Jacona, un muerto y un herido deja agresión a balazos. En Lázaro Cárdenas, se encontraron muerto al director de carpetas de investigación dentro de su vivienda. Arrancamos con la información. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos. Este es un noticiero de Red 113. A nada ya de llegar al fin de semana, emisión de este jueves. Vamos a comenzar de lleno con información de seguridad ocurrida en las últimas horas en Michoacán. Y es que es bastante. Lamentablemente sigue focalizada en la región de Zamora. Anoche, el director de seguridad pública de aquel municipio fue asesinado a balazos junto con un comandante. Ellos estaban de civiles, viajaban en un auto particular sobre la autopista de Occidente. Sus cuerpos fueron hallados dentro de este vehículo, pues, baleado. Muy cerca ya de la desviación al municipio de Churincio. La ola de violencia que asola la región de Zamora alcanzó ahora al director de la policía de dicho municipio y al comandante en turno, quienes fueron asesinados a balazos, en un auto particular en la autopista de Occidente. Los cabes policíacos iban en un coche de la marca Volkswagen Jetta de color rojo. Los pistoleros los agredieron a tiros en el kilómetro 334-70, a la altura del municipio de Churincio. Por los inicios hallados, al parecer, las víctimas repelieron la agresión. Los fallecidos son César Iván Marín Jaimes, director de seguridad pública de Zamora, y Antonio Hermoral Padilla, comandante de turno. Con relación al tema, la Fiscalía General del Estado divulgó que inició la carpeta de investigación con relación al homicidio del director de seguridad pública y el coordinador operativo de la corporación. Hechos ocurridos en el municipio de Churincio. Los cuerpos de los servidores públicos fueron localizados a bordo de un auto Volkswagen Jetta, el cual estaba en asignación de la autopista México-Guadalajara, sobre el tramo Panindícuaro-Churincio. Ambos presentaban heridas de proyectil de arma de fuego. Fue así que, al tener conocimiento de lo anterior, el equipo multidisciplinario de la escena del crimen de la Fiscalía Regional acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes de fijación, recolección y embalaje de indicios para su posterior análisis. Tras las diligencias, los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para que se practicara la necropsia de ley. Un debo homicidio se suma a la ola de ejecuciones que ha golpeado Zamora, donde la Policía Municipal claramente se ha visto rebasada. En lo que va de junio suman hasta la fecha 20 homicidios violentos, seis corresponden a mujeres y el resto a hombres. Apenas el pasado mes de mayo, Zamora sumó un total de 40 asesinatos. Sobre lo ocurrido, el presidente Zamora, Martín Zamaguey Cárdenas, publicó en su cuenta oficial de Facebook, Hace unos minutos me fue informado que los elementos de la Policía Michoacán comisionados a Seguridad Pública en Zamora, comandante y director César Iván Marín Jaimes y Policía Antonio del Moral Padilla perdieron la vida en el municipio de Churincio. Más allá de las circunstancias que deben aclararse, deseo expresar mis más sentidas condolencias a familiares, amigos y compañeros de trabajo por la pérdida irreparable de dos excelentes personas y funcionarios de seguridad, como un importante historial de servicio a lo largo del territorio michoacano. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública, mediante sus redes sociales, manifestó sus condolencias por lo sucedido. Nos sumamos al dolor que embarga los deudos del director de Seguridad Pública y del elemento de la Policía Michoacán, ambos adscritos en el municipio de Zamora, César Iván Marín Jaimes y Antonio del Moral Padilla, descansen en paz. Ya durante esta mañana en Zamora, en la colonia El Duero, un atentado a balazos fueron llevados a un hospital. Desafortunadamente, minutos después, uno de ellos falleció. La mañana de este jueves, en la colonia El Duero de la ciudad de Zamora, dos hombres fueron atacados a balazos por desconocidos que lograron darse la fuga pese a una fuerte amulización policíaca. Los afectados fueron trasladados a un hospital donde, lamentablemente, uno de ellos pereció. El hecho violento se registró sobre la avenida Virrey de Mendoza, casi esquina con la calle Los Pozos, en dicho asentamiento urbano, donde al escuchar los disparos, vecinos alarmados se asomaron y observaron a las víctimas tiradas en la vía pública. Minutos después, arribaron elementos de la Policía Municipal y Policía Michoacán, mismos que brindaron seguridad perimetral, mientras que otro grupo de patrulleros implementó un operativo en busca de los agresores, sin que se obtuvieran resultados positivos. De igual forma, al sitio llegaron paramédicos de la Cruz Roja de rescate, quienes auxiliaron a José Antonio G., de 48 años de edad, vecino de la colonia Ramírez, el cual presentaba una lesión en la cabeza y a Francisco, desde 39 años, domiciliado en la avenida Juárez Poniente. Aún con signos vitales, los agraviados fueron trasladados de emergencia a un hospital local, donde minutos después Francisco perdió la vida a consecuencia de las graves heridas que presentaba. En el lugar quedaron algunos casquillos percutidos, por lo que el personal a la Fiscalía General del Estado acudió para embalarlos e iniciar la carpeta de investigación correspondiente al caso, sin que hasta el momento se conozca algún probable móvil. También en Zamora, pero en la comunidad de La Rinconada, anoche, un hombre fue asesinado a balazos. A él le apodaban el huicho. Un hombre que se encontraba a las afueras de su domicilio localizado en la comunidad de La Rinconada, en la demarcación de Zamora, fue asesinado a balazos por sujetos armados. Hasta el momento se ignora el móvil del homicidio. Tras señaló la cobertura noticiosa que el crimen ocurrió sobre la calle Sauce, casi esquina con Amapola, donde tirado en medio de la vialidad quedó el cuerpo sin vida de quien fue identificado como Juan Luis H., alias el huicho, de 36 años de edad. Luego de que los hechos fueran denunciados al número de emergencias, al sitio se desplazaron elementos de la Policía Municipal y Guardia Nacional, así como los paramédicos de Radio Auxilio La Rinconada y de Rescate, siendo estos últimos quienes confirmaron el deceso del agraviado. El perímetro fue acordonado en apego a la cadena de custodia, y más tarde arribaron peritos de la unidad especializada en escena del crimen, mismos que, en la recolección de indicios, embalaron al menos siete casquillos percutidos para calibre 45 milímetros. Una vez concluidas las actuaciones de ley, el cuerpo fue trasladado a la murga local para la práctica de la correspondiente necropsia. Durante esta mañana, o segundo día consecutivo, fueron hallados narcomantas, en esta ocasión en dos puntos del municipio de Zamora. De nueva cuenta, este jueves fueron localizadas narcomantas en la ciudad de Zamora. En esta ocasión, fue al menos en dos puntos de la cabecera municipal, donde desconocidos colocaron dichos rótulos, que al igual que el pasado miércoles, corporaciones policíacas se encargaron de su retiro y aseguramiento. Trascendió que una de las mantas fue colgada en el puente pertonal Palo Alto, ubicado en la avenida Madero Esquina con Clavel, mientras que la segunda estaba colgada en la fachada de una vivienda abandonada, sobre la avenida Juárez Poniente a la altura del rastro municipal. A decirle a las autoridades policíacas, los letreros versan sobre la pugna entre grupos criminales, donde prácticamente se declara la guerra a los integrantes de un grupo delictivo jalisciense. A los sitios donde se reportaron los rótulos, acudieron elementos de la policía municipal y policía Michoacán, quienes los aseguraron y pusieron a disposición de las autoridades de la Fiscalía General del Estado. En tanto, en Jacona, también durante la mañana de este jueves, una agresión a balazos cobró la vida de un hombre, él no fue identificado en el lugar, además hay un adolescente que resultó lastimado. Un hombre muerto y un adolescente lesionado fue el saldo que dejó un ataque a balazo registrado a la mañana de este jueves, en las calles de la colonia Lomas del Bosque, perteneciente a la ciudad de Jacona. La Fiscalía Regional de Justicia ya indaga el acontecimiento. Sobre el caso, se supo en la cobertura noticiosa, que en una primera instancia, la base de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, recibieron el reporte sobre detonaciones de arma de fuego, en la calle del Bosque, esquina con la calle Sauce. Por lo anterior, elementos de la Policía Municipal y Policía Michoacán se movilizaron al lugar donde localizaron a un hombre y a un adolescente lesionados, por lo que solicitaron apoyo de los cuerpos de auxilio. Rápidamente llegaron paramédicos de protección civil y bomberos municipales, quienes revisaron a las víctimas, y confirmaron que el adulto de quien se ignora su identidad carecía de signos vitales. Asimismo, los socorristas auxiliaron a Juan Antonio M., de 17 años de edad, vecino de la colonia Lázaro Cárdenas, el cual presentaba dos heridas de proyectil de arma de fuego, por lo que fue llevado a una clínica local para su atención médica. La zona quedó bajo resguardo de los uniformados, mientras que el personal de la Unidad de Servicios Periciales, escena del crimen, emprendió la recolección de indicios y el levantamiento del cuerpo, mismo que fue trasladado al CEMEFO de la región, en espera que acudan sus deudos a reclamarlo. En Lázaro Cárdenas, el director de carpetas de investigación de aquel municipio, aquella Fiscalía Regional, fallado muerto, lamentablemente, dentro de su domicilio, a decir de la Fiscalía, él desde el pasado jueves 11 de junio presentó malestares físicos, fue aislado a su domicilio, ahora será la necropsia respectiva, la que determine las causas reales de su deceso. El director de carpetas de investigación de la región de Lázaro Cárdenas, Ricardo Martínez Saucedo, fue encontrado sin vida en su propio domicilio, en la ciudad de Lázaro Cárdenas, a consecuencia de la situación, el personal de la Fiscalía General del Estado investiga los hechos. Con relación al asunto, se pudo saber en la labor periodística que fallado el cuerpo del servidor público, lo que desató la amulización de los elementos de seguridad pública, mismos que llegaron a la vivienda de la Oroxiso para resguardar los indicios. Peritos y agentes de la Fiscalía Regional de Lázaro Cárdenas se encargaron de la recolección de evidencias y de testimonios. Por su parte, la Fiscalía General del Estado lamentó el fallecimiento del servidor público. Indicó que al tener conocimiento del deceso de Martínez Saucedo, la institución emprendió actos de investigación para determinar las causas del fallecimiento, ya que desde el pasado jueves 11 de junio se detectó que el servidor público presentaba malestares físicos, por lo que se le solicitó que acudiera a recibir atención médica y en cumplimiento al protocolo. Se le pidió mantenerse aislado para que tomara tratamiento, manteniendo comunicación con él en todo momento. En virtud de que en esa zona se han presentado casos de dengue hemorrágico y COVID, se realizan los trabajos de laboratorio para establecer si existe o no relación con este deceso. Por lo tanto, serán los resultados de la necropsia y química forense los que determinen la causa de muerte. La Fiscalía expresó sus condolencias a familiares y amigos del funcionario público, quien durante 26 años prestó servicios a la institución demostrando siempre capacidad, profesionalismo y compromiso con atención a la ciudadanía. En Apatzingán, sobre un camino fue localizado un cadáver baleado, un hombre desconocido. El cuerpo de un hombre baleado fue tirado en la carretera que conduce de la cabecera municipal de Apatzingán a Hacienda de la Huerta. Personas que conducían por el lugar fueron quienes encontraron el cadáver y lo reportaron vía número de emergencias tras lo que acudieron elementos policíacos. Los uniformados confirmaron el hallazgo del cuerpo de un hombre de aproximadamente 50 años, tirado en un charco de sangre sin signos vitales, por lo cual llamaron al personal de la Fiscalía General del Estado. El personal especializado se encargó del levantamiento del cuerpo y los posibles indicios. La víctima está en calidad desconocida, pero se espera que a las instalaciones del servicio médico forense acuda algún familiar para identificarlo. En tanto, en Cualcomán, en la localidad de Las Parotas, un ciudadano fue acribillado a balazos. Un hombre fue asesinado a balazos en un predio de la localidad de Las Parotas, municipio de Cualcomán. El hallazgo del cuerpo fue hecho por vecinos de la zona, quienes vieron el cuerpo de la víctima y llamaron al servicio de emergencias, tras lo cual acudió personal de la policía municipal. Los uniformados confirmaron el deceso de un hombre con heridas de arma de fuego y aseguraron la zona para preservar los posibles indicios, además de notificar al personal de la Fiscalía General del Estado. Los peritos realizaron las diligencias correspondientes y realizaron el levantamiento del cadáver para su traslado al servicio médico forense con el objetivo de realizar la autopsia que marca la ley y así integrar dicha información en la carpeta de investigación correspondiente. Al momento, la víctima está en calidad desconocida, pero se espera que algún familiar acuda a la morgue a identificarlo, informó para el 113 Javier Magaña. Recordará usted un caso que ocurrió en Uruguapan hace unos días, un enfrentamiento que hubo entre la unidad de combate al secuestro y delincuentes, donde lamentablemente uno de los agentes falleció después de la refriega. Ya fueron vinculados, perdón, a proceso, los implicados en estos hechos. La Fiscalía General del Estado de Michoacán obtuvo de un juez de control vinculación a proceso en contra de Ángel S. y Jorge E. por su posible relación en los delitos de secuestro agravado, homicidio y tentativa de homicidio, hechos registrados en el municipio de Uruguapan. De las investigaciones, se desprende que el pasado 1 de junio, los antes señalados en complicidad de otras personas a bordo de un vehículo Hyundai de color azul, arribaron al domicilio de la víctima, ubicado en el barrio San Juan Quemado, del referido municipio, para amagarlo y obligarlo a abordar la unidad en la que fue privado de la libertad. Acto seguido, el ofendido fue llevado a un domicilio de la colonia periodista, en donde cometieron actos de tortura en su contra con la finalidad de obtener información y dinero. De los hechos, conoció la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, WEX, y una vez que realizó los actos de investigación respectivos, obtuvo información con relación a domicilio y su ubicación de posibles partícipes de este hecho, por lo que solicitó ante un juez de control la respectiva orden de cateo, misma que fue cumplimentada la madrugada del pasado 5 de junio. Sin embargo, al momento de intervenir el inmueble ubicado en la calle Pinzón, los agentes investigadores fueron agredidos con disparos de arma de fuego, acción que tras ser repelida permitió la liberación de una persona. Asimismo, durante el enfrentamiento, Héctor C., Ángel P. e Iván L., agentes investigadores, resultaron gravemente heridos, por lo que fueron trasladados a un hospital de Uruapan a recibir atención médica, en donde momentos más tarde murió Iván L. De este hecho, se logró la detención de los investigados, quienes en audiencia fueron vinculados a proceso al existir elementos contundentes de su posible participación, por lo que el juez fijó prisión preventiva oficiosa y estableció cuatro meses para el cierre de la investigación. Informo para Red 113, Javier Moraña. En Sinapecuaro, un hombre acusado de dar muerte a una persona, aparentemente por una deuda de una renta, ya fue detenido por la Fiscalía y se encuentra bajo el proceso respectivo. Investigaciones realizadas por la Fiscalía General del Estado de Michoacán permitieron la detención de Ricardo A. por su posible relación en el homicidio de Leopoldo M. perpetrado el pasado 8 de abril en el municipio de Sinapecuaro. De lo anterior se desprende que el día en referencia, la víctima se encontraba en un domicilio ubicado en la localidad de Francisco Villa, perteneciente al referido municipio, lugar hasta donde llegó el investigado, en compañía de cuatro hombres más quienes le exigieron el pago de una renta. En virtud de que Leopoldo M. dijo desconocer dicha deuda, fue privado de la vida por disparo de arma de fuego. Tras los hechos, los agresores escaparon a bordo de un vehículo color gris. Por lo anterior, la Fiscalía de Homicidio Doloso emprendió las investigaciones respectivas, logrando establecer la posible participación de Ricardo A., quien fue detenido hoy en cumplimiento a una orden de aprehensión emitida por un juez de control. El investigado fue internado en el Centro de Reinserción Social, licenciado David Franco Rodríguez, por lo que será presentado ante el juez en las próximas horas. Habrá de resolver su situación legal, informó para Red 113, Luzma Cervantes. Estimados amigos, es momento de hacer una breve pausa, no se despegue, ya volvemos con más información. Nos estamos preparando para volver a comenzar. La nueva convivencia es para cuidarnos y crear un entorno de respeto y corresponsabilidad, donde nos reeduquemos y practiquemos nuevos hábitos, una nueva forma de vivir, sabiendo que el enemigo a vencer es invisible y que aún sigue ahí, afuera, sin confiarnos en esta nueva convivencia. Debemos protegernos entre todas y todos, sin que nadie se quede atrás. Gobierno de Michoacán, Michoacán se escucha. Frente al coronavirus, lo mejor es prevenir, evita el contacto físico, usa el estornudo de etiqueta, limpia y desinfecta tu espacio de trabajo, ventila las áreas comunes, lava frecuentemente tus manos y mantén la sana distancia. Quédate en casa. Ayuntamiento de Morelia. Urgencias Médicas, Vive Lab. Somos un equipo de médicos y paramédicos profesionales en atención prehospitalaria. Contamos con traslados locales y foráneos los 365 días del año, las 24 horas del día. Cobertura de eventos culturales, deportivos y sociales. Llámanos al teléfono 4433-459370. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en contingencia. El virus no se ha ido. El virus seguirá hasta que no exista una vacuna eficiente, eficaz para poder contener esta situación que ha salido y nos mantiene, pues en muchos casos, alejados de los seres que más queremos. El enfrentar el alto contagio y el riesgo para la población vulnerable es un reto ante el COVID-19. El Comité Estatal de Seguridad en Salud reitera que el COVID-19 es una enfermedad nueva para la que no existe cura o vacuna, misma que se autolimita de acuerdo al sistema inmunológico de cada paciente, siendo los obesos, hipertensos y diabéticos quienes corren riesgos letales. La epidemia se controla con corresponsabilidad social, rompiendo la cadena de contagio mediante el aislamiento social, sana distancia, uso de cubrebocas, lavado o desinfección constante de manos, no saludar de beso, mano o abrazo y evitando tocarse la cara, ya que el virus entra por las mucosas de ojos, nariz y boca. En Huétamo, el centro de salud con servicios ampliados es una unidad de atención primaria, cuya estructura no permite la atención de pacientes graves, pero que está cumpliendo su función de diagnóstico oportuno fortalecida, hoy por una unidad móvil de toma de muestra, informó para Red 113, Luzma Cervantes. Precisamente, ante los altos contagios registrados en los últimos días, a no bajar la guardia, es la invitación de la diputada Lucila Martínez. Michoacán se encuentra en el momento más crítico de la pandemia de COVID-19, por lo que es necesario redoblar esfuerzos para disminuir los contagios y muertes, sobrelló la diputada integrante de la 74 legislatura del Congreso del Estado, Lucila Martínez Manríquez. En el marco de esta etapa de nueva convivencia, convocó a la población a no bajar la guardia y continuar con todas las medidas preventivas, ya que es la única vía de romper la cadena de contagios. La legisladora llamó a las autoridades municipales a no relajar las medidas preventivas y campañas para informar a la población sobre las acciones que deben emprenderse desde el hogar, negocios, transporte y vía pública. Informo para Red 113, Javier Magaña. Dentro de las labores que se realizan por esta contingencia, suman ya más de 200 familias que han recibido el apoyo del programa Michoacán Alimenta. Continúa la entrega de paquetes alimentarios del programa Michoacán Alimenta. Ya suman 195.000 despensas distribuidas durante la contingencia por la epidemia COVID-19, informó el secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello. Esta tarea se ha hecho en coordinación con las y los integrantes de la Policía Michoacán. Sin ellos, no sería posible. Son quienes han llevado los apoyos humanitarios a todos los rincones del Estado, reconoció Herrera Tello. El encargado de la política interna refirió que la distribución de paquetes alimentarios no parará, los cuales se hacen llegar a través de las 15 jefaturas regionales del Gobierno del Estado. Los paquetes alimentarios sirven para que coman todas aquellas familias con integrantes que hayan sido contagiadas por COVID-19, para personas de sectores vulnerables o de alta marginación y para quienes a causa de la epidemia hayan perdido sus fuentes de empleo, añadió, informó Parra 113, los máservantes. Luego de que fueran confirmados varios casos de COVID-19 en Lázaro Cárdenas, en Huetamo, en oficiales de la Policía Michoacán continúan las labores para sanitizar precisamente los cuarteles regionales. En seguimiento a las medidas preventivas y sanitarias para combatir y evitar contagios del COVID-19, la Secretaría de Seguridad Pública continúa con los trabajos de desanitización en los ocho cuarteles de la Policía Michoacán, realizando trabajos de desinfección en las diferentes áreas de uso común de los inmuebles. A fin de preservar la salud del personal operativo y administrativo que labora en los complejos policiales ubicados en las regiones Morelia, Zitácuaro, Huetamo, Lázaro Cárdenas, Cualcomán, Apatxinán, Uruapan y Jiquilpan, se reforzaron las acciones de limpieza y higiene en diferentes zonas de los inmuebles para combatir la propagación del virus en las instalaciones. Dentro de las acciones preventivas y sanitarias, se continúa con trabajos de higiene y sanitización en dormitorios, baños, consultorio médico, clínica, comedor, entre otras, esto como medida sanitaria ante la pandemia y garantizar el bienestar de los oficiales quienes laboran en los inmuebles. Informo para R113, Javier Magaña. En un acto meramente de solidaridad por parte del Ayuntamiento Moreliano, el alcalde Raúl Morón Orozco, se puso a disposición de todos los municipios la marca comercial Azbarrio, al igual que la aplicación, esto en un intento que favorece, que aporta, que abona a la reactivación económica en la entidad. Con un llamado a la solidaridad, el presidente municipal, Raúl Morón Orozco, presentó la app digital gratuita Azbarrio Compra Local en Jardín de las Rosas esta mañana, una plataforma que permitirá conocer productos o servicios de más de 730 negocios locales que se han unido al programa que promueve el consumo local, apoyando a las distintas empresas y negocios que encabezan mujeres y hombres de trabajo en la ciudad y que impulsa la Secretaría de Fomento Económico Municipal. El alcalde explicó que la contingencia sanitaria provocada por COVID-19 trajo consigo un golpe duro para la economía y el empleo, pero en el periodo de la nueva normalidad y la reactivación económica y herramientas digitales como Azbarrio Compra Local permitirá promocionar de manera gratuita sus productos o servicios, incrementar el número de visitas de nuevos clientes a sus negocios y por ende mejorar sus ventas al mostrar una descripción de la actividad, acompañar de su logotipo una galería de fotos, especificar sus horarios de atención, por datos, contactos como teléfono, e-mail, redes sociales, además, en un mapa digital su ubicación y ofrecer promociones, por mencionar algunas de las bondades de esta aplicación. El presidente municipal, Raúl Morón, en compañía de los secretarios de Fomento Económico, Gabriela Molina Aguilar, de Turismo, Roberto Monroy García, del Ayuntamiento, Humberto Arrón y Reyes, del Subsecretario de Desarrollo Económico del Estado, Ricardo Bernal Vargas, la alcalde de Lázaro Cárdenas, María Itze Camacho, el síndico Lavinia Aranda Ortega, el coordinador general del programa Asbarrio Humberto Martínez Morales y representantes de cámaras empresariales, destacó que Morelia fue el primer municipio en el estado de Michoacán y en la región en crear una aplicación como esta de apoyo a la economía local, informó Par 113, Luzma Cervantes. El Tecnológico de Morelia instaló un túnel sanitizante en la Auditoría Superior de Michoacán. El Instituto Tecnológico de Morelia entregó a la Auditoría Superior de Michoacán un túnel sanitizante para auxiliar a las medidas de prevención a seguir por todas las personas que laboran en dicho edificio. El director del Instituto Tecnológico de Morelia, José Luis Gil Vázquez, señaló que se trata de un trabajo de compromiso social entre investigadores para apoyar a la salud en el país, dado que se tiene un convenio con la ASM. Se utilizó a miembros del Laboratorio Nacional del Tecnológico de Morelia, certificado por Conacyt para hacer dicha estructura. Dicho túnel es el tercero que se entrega y también se busca proveer a otros tecnológicos del Estado. Miguel Ángel Aguirre Avellaneda, director de la ASM, señaló que se trata de una donación que se suma a otras medidas como el uso de gel y tapetes sanitizantes. La ASM cuenta con 239 trabajadores que se verán beneficiados por el nuevo mecanismo de prevención, al igual que las 100 personas que atienden a diario. Informo para Red 113, Javier Mogaña. Queridos amigos, de esta manera hemos llegado al final de su espacio informativo, agradeciéndoles de antemano, pues el favor de la atención prestada les recordamos, mañana tenemos una cita a las 20.30 horas en los diversos plataformas de Red 113 el próximo sábado, resumen semanal, no se lo puede perder, vamos a hablar de toda la información de seguridad ocurría en Michoacán durante esta semana, pero también temas de interés general como lo es el caso del COVID. Recuerde, no se confíe, no baje la guardia, seguimos en contingencia la pandemia, sigue ahí, creo que seguimos todavía en el pico más alto de contagios, no se ha logrado aplanar, no han disminuido, usted puede revisar las cifras desde cualquier teléfono o cualquier computadora se han mantenido, estamos hablando de 180 a 200 casos diarios en Michoacán, lo que se refleja también en el caso de personas graves que están en hospitales lamentablemente y también en el caso de decesos, cuidémonos, cuídese para cuidar de todos, que tengan una excelente noche. ¡Gracias!